Estoy feliz de aceptar la invitación de Aníbal Fernández de Soto para escribir una carta de navidad a nuestros soldados, infantes de marina y policías. Tuve el gran honor de trabajar durante más de seis años y medio en un ministerio de defensa en dos momentos distintos de la vida y pude recorrer el país, ir a una cantidad de bases y unidades militares donde los conocí y logré trabajar hombro a hombro con ellos en distintos temas. ¿Qué aprendí? La disciplina, el amor por este país, un sacrificio que ni siquiera yo creo que casi nadie ha hecho en este país y que realmente es lo que nos lleva a que hoy en día en el país estemos hablando de paz. Agradecimiento y un saludo de navidad enorme, un abrazo muy grande para donde quiera que los coja esta navidad. Y quiero invitar también a que se unan a esta iniciativa a dos personas que quieren muchísimo y que respetan mucho a nuestros soldados, infantes y policías. Al señor ministro David Luna, mi jefe, que ha trabajado también de la mano de ellos durante muchos años. Y a Manuela González, quien nos ha acompañado varias veces en estas iniciativas y los lleva en el corazón. Gracias. Gracias. Gracias.